Música Donde el desarrollo se está reflejando en nuestras comunidades. La comunidad de Pachalún, el pueblo de Pachalún, se siente altamente agradecido con el gobierno central y con el Ministerio de Comunicaciones. Que los beneficios de estas obras son incalculables, porque es donde la economía se empieza a generar, nuestras personas empiezan a circular con sus vehículos en calles y en carreteras ya en buen estado. Y gracias al convoy que se nos mandó, nosotros ya empezamos a hacer un trabajo, lo que el pueblo está esperando. Y esto es un beneficio, por ejemplo en este caso, a la comunidad de Pachalún, que se lo está apoyando con el convoy. Tienen un apoyo total del alcalde y de su personal y vamos avanzando para poder realizar los 30 kilómetros que tengamos sometidos. Música 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 Música